Una noche muy oscura rumbo a la ciudad Una idea en la cabeza lista para actuar Con lo bueno y te da, que tanto si va Tiene la respuesta, esta alegría Para el puente de cara, papá Esta la señora de esta cara, papá El palacio Poma tu palacio No importa lo que te pones, esto es la verdad Esto es lo que te da, aquí no caras Con lo bueno y te da, que tanto la de esta malidad Una idea en la cabeza Poma esta la señora de esta cara Poma esta la señora de esta cara Poma tu palacio